Nuestro mercado campesino Sabores de Mi Tierra cambia de día, pero los productos siguen siendo los mejores. Ahora, todos los últimos sábados del mes, podrás encontrar variedad de frutas, hortalizas, legumbres y demás productos frescos, cosechados y procesados en el área rural de nuestro municipio. Te esperamos este sábado 26 de febrero a partir de las 8 de la mañana en la plaza principal. Mercado Campesino Sabores de Mi Tierra, una propuesta del programa de atención psicosocial que busca fortalecer la economía de las familias campesinas.